Hola, bienvenidos a otro programa de Ingenio Viral. Yo soy Ainara. Yo soy Israel. Bienvenidos a una nueva temporada de Ingenio Viral. A lo largo de la temporada les traeremos mucho contenido interesante acerca de todo lo que se estudia en Yucatán. Visitaremos centros de investigación y aprenderemos acerca de muchos temas interesantes. Si tú también estás interesado en conocer más, acompáñanos. Por supuesto, Ainara. Tendremos muchas sorpresas para ustedes. Visitaremos a muchas investigadores e investigadoras. No se despeguen. Comenzamos. Actualmente, en el mundo estamos resintiendo una crisis del agua a nivel mundial. Yucatán no es la excepción. Y también sufrimos de estos problemas. Acompáñanos en este programa de Ingenio Viral para conocer cuáles son los principales factores que ocasionan la contaminación del manto acuífero, así como las principales afectaciones que tiene tanto para las personas como para el medio ambiente de la región. Comenzamos. Según diversas fuentes, Yucatán posee actualmente la mitad del agua de todo México. A diferencia de otras zonas del país y del mundo, no nos cuesta nada encontrar agua, ya sea abriendo el grifo de una llave, ir a un cenote o en una tarde lluviosa. Tenemos mucha agua a nuestro alrededor. Pero, ¿sabían ustedes que actualmente estamos en una crisis del agua? Yo no me lo imaginaba. ¿Cómo esto puede ser posible si nuestro planeta está cubierto por miles y millones de litros de agua? Sí, mira, vamos a hablar de lo que es el agua. El agua que tenemos en todo el planeta es aproximadamente el 70%. De ese 70%, por ahí del 97.5%, o sea, casi toda, es agua salada. O sea, es agua que está formando océanos y mares. El otro porcentaje, que es más o menos 2.5 a 3%, corresponde a lo que es el agua dulce. Ese es el agua dulce que nosotros ocupamos. Ahora, aquí viene lo interesante. De esa agua dulce, por ahí del un porcentaje bastante alto, es lo tenemos fijado en lo que son los glaciales y la nieve. De hecho, con lo del cambio climático es lo que dicen, ¿no? Que si esa agua se empieza a desbaratar, es lo que va a hacer que suma los niveles. Esa es agua dulce y es un reservorio muy grande de esa misma. De esa estamos hablando que son como el 70%. El otro 30%, una parte pequeñita, la mayoría de eso es agua subterránea, que es de difícil acceso. Por lo tanto, es agua que no vamos a poder utilizar. Y lo que nos queda, que está por ahí abajo del 2% de ese 1% del total de agua, es lo que en realidad tenemos para usar como agua. O sea, en realidad el agua que tenemos es muy poquita. Te digo algo, Inara, me resulta de verdad increíble que a pesar de que nuestro planeta está cubierto en su mayoría por agua, es muy, pero muy poca la cantidad que podemos utilizar y que es apta para nuestro consumo. Y de esa pequeña fracción la desperdiciamos o la contaminamos. Me molesta mucho, pero bueno, vamos a ver esta cápsula. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define la contaminación del agua como aquella cuya composición ha sido modificada, de modo que no reúnan las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Los principales contaminantes del agua son desechos industriales. La industria, ya sea por ignorancia u omisión, vierten millones de litros de agua contaminada en las fuentes de agua limpia. Ya sean ríos, canales o cenotes, son los principales afectados por las malas prácticas en la eliminación de los desechos. Aumento de las temperaturas El calentamiento global también es un agente que influye en la contaminación del agua, ya que al aumentar la temperatura ambiental, las fuentes de agua disminuyen la cantidad de oxígeno que contienen, por lo que alteran su composición química. Uso de pesticidas Este tipo de prácticas son las más dañinas para nuestro ecosistema en Yucatán, ya que, por el uso de fertilizantes y agroquímicos, se filtran a través del subsuelo, contaminando el agua que se encuentra en los cenotes, principales fuentes de agua de nuestro ecosistema. Desechos cotidianos Si vivimos cerca de una fuente de agua dulce como un cenote, a veces tendemos a utilizarlos para desechar todo aquello que no nos sirve. Basura como pañales sucios, restos de baño, bolsas de plástico y basura inorgánica, contribuyen a agravar la contaminación del agua que consumimos. ¿Sabes qué, Isra? A mí también me causa mucha molestia saber que, a pesar de que el agua que tenemos es poca, no la cuidamos. Tranquila, Inara. No te molestes tanto. Aún cuando existen muchos problemas en cuanto a la contaminación del agua, también hay grandes esfuerzos para mitigarlo y limpiar nuestras fuentes de agua. Está bien. ¿Qué te parece si vamos antes a una pausa antes de que me siga molestando? Claro que sí. Amigos, ahí en casa no se despeguen, porque al volver sabremos más sobre este problema y qué podemos hacer para mantener limpias nuestras fuentes de agua. No te despegues. Volvemos en un momento más a Ingenio Viral. Estamos de vuelta en Ingenio Viral. Espero que ya no estés tan molesta, Inara. Sí, poder tomar un pequeño vaso de agua me hizo pensar un poco mejor las cosas. Me alegro mucho por ti. Oye, pero hablando de otras cosas, ¿tú sabías que nosotros como personas podemos hacer acciones para evitar contaminar nuestra agua? ¿Qué tal si vamos con nuestros compañeros de Viralizando para que nos platiquen un poco más sobre eso? Pues creo que es un elemento muy vital, más que nada para nosotros como seres vivos en general, tanto como los animales, plantas y nosotros seres humanos, pues porque estamos hechos mayormente de agua, más que nada. Sería más que nada educar a las personas, que se haga esa conciencia, para que de ahí se parta el hecho de que podamos encontrar formas de ahorrar el agua más eficientemente. Bueno, considero que es un recurso fundamental en la vida de cada ser humano, desde los animales hasta nosotros. Con eso logramos sobrevivir en este sistema. Bueno, particularmente en mi casa, cuando se usa el agua de la lavadora, agarramos el agua limpia y los residuos que quedan de esta se utilizan para lavar, ya sean los patios o para regar las plantas. Y ya con eso ahorramos, en vez de usar agua nueva, pues con esa usamos y ayudamos al planeta. Pues primero, al cepillarme, yo uso un vaso para agarrar agua y enjuagarme la boca. Pues como ya había mencionado mi compañera, yo creo que es un producto muy indispensable como para nosotros los seres humanos, como para los animales y las plantas. Tratar de consumir lo menos posible agua, tratar de no tirar agua que no necesite o usar lo más mínimo que pueda. Existen muchos factores que inciden directamente en la contaminación del agua. Pero Isra, ¿tú qué haces para contrarrestar este problema? Pues la verdad es que a mí me gusta regar mucho con mi mamá. Entonces lo que hacemos es que tenemos baldes con agua de lluvia de las lluvias anteriores y utilizamos esa agua para regar las plantas, en vez de utilizar más que no necesitamos. Pero la verdadera duda es, ¿qué hacen ustedes en casa? Respecto al agua en Yucatán, es un sistema sumamente interesante. La península de Yucatán estamos en algo que se llama una zona kárstica o el karst. Y eso quiere decir que estamos sobre una estructura que está hecha de roca caliza. Esta roca caliza tiene una peculiaridad, es sumamente porosa. Entonces para fines así prácticos, imagínense que nuestra península de Yucatán está sobre lo que fuera una esponja gigante. Y así como es esponja gigante, va a tener una gran cantidad de huequitos y huecotes y aparte es una esponja que una parte absorbe, pero en realidad el agua no se queda arriba. Entonces a diferencia de otras zonas, en el karst todo el agua, por el tipo de piedra que tenemos, no se queda en la superficie, sino que se va abajo. Entonces en Yucatán, en la península, en gran parte de la península, lo que tenemos son aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas vienen, se infiltran y bajan por cada uno de los huecos, poros, cavernas y demás que tenemos y que cuando se deja ver es lo que tenemos y conocemos como son los cenotes. Ese cenote es una estructura que ya colapsó y donde podemos nosotros tener ese acercamiento de ir a ver ese hueco de la esponja. Uno de los problemas que tenemos es que si esa agua se contamina, nosotros no podemos ver cómo se contaminó y a diferencia de, por ejemplo, si estuviéramos en un río, los contaminantes no van a ir del punto A al punto B sobre lo que es el camino que lleva el río. Cuando una vez que vertimos un contaminante, se va a desparramar y se va a extender. Los contaminantes son contaminantes químicos, contaminantes biológicos y, digamos, nosotros vertimos desechos, medicamentos, los basureros, los vertederos al aire libre cuando llueve, si había pilas ahí, si había desechos orgánicos, material de curación, todo eso se diluye y va al manto fiático. Entonces, toda esa contaminación, dada las características de nuestro manto acuífero, de nuestro subsuelo, se comunica por todos estos cenotes que tenemos, el anillo de cenotes, y la corriente normal que, digamos, va hacia la costa. Esos son los contaminantes que encontramos y que podemos detectar en el agua, metales pesados, pesticidas, hidrocarburos, y los biológicos que son virus, bacterias, hongos, que normalmente están en el medio ambiente. O sea, ellos coexisten hace muchos millones de años. El problema son las abundancias relativas de unos con respecto a otros. En el medio natural, ellos regulan la presencia de grupos de bacterias que pueden ser patógenos. Entonces, cuando alteramos ese equilibrio, como en toda la vida, los oportunistas y los malitos aprovechan la oportunidad y proliferan esas que causan daño. Entonces, ese problema estamos obligados a atenderlo, estamos obligados a proteger el agua, estamos obligados a tratar de sanear el problema que tenemos. Compártanos qué hacen para cuidar el agua. Recuerden que estamos en Facebook como arroba si es Yucatán y en nuestro canal de YouTube como arroba ingenio viral. Pero ahora, Inara, ¿qué te parece si vemos una cápsula para saber un poquito más acerca del uso del agua en Yucatán? Por supuesto, vamos a verla. De acuerdo a investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes han estudiado la calidad del agua en pozos de comunidades de Yucatán, encontraron que en estos almacenes de agua existen nitratos, las cuales pueden afectar tanto la salud humana, de los animales y de la calidad bacteriológica. Por otro lado, la calidad del agua en los pozos profundos, las cuales sirven para abastecer de agua la ciudad de Mérida, la principal preocupación recae en que es necesaria la acloración del agua subterránea para evitar enfermedades gastrointestinales, las cuales también representan un problema en los cenotes, por lo que se recomienda no ingerir agua directamente de ellos. El principal problema en el agua de Yucatán recae en los restos de los animales bovinos y porcinos que se filtran por los suelos, así como también las cantidades de potasio provenientes del uso de fertilizantes y agroquímicos. Como vimos en la cápsula, si bien es cierto que la calidad del agua en Yucatán en términos generales puede considerarse buena, las actividades humanas son las principales causantes de estos problemas. Platiquemos más con los expertos para que nos mencione cuáles son las actividades que contribuyen al daño del agua en un estado. Por supuesto, y amigos en casa, presten mucha atención ya que este tipo de acciones nos puede ocasionar un daño directo a nuestra salud y a nuestro ecosistema. Los contaminantes inorgánicos tenemos así de una forma muy burda acumulado lo que son los metales y los metaloides. Los metales es, por ejemplo, todo lo que tiene cobre, aluminio, mercurio, cadmio, cromo y metaloides como el arsénico. Son sumamente tóxicos y normalmente se considera que en un sistema cárstico no deberían de estar presentes en el agua. Otro grupo muy grande también a veces los ponen con los inorgánicos son lo que se llaman los nutrientes. En los nutrientes tenemos especies que tienen que ver con nitrógeno que son nitratos, nitritos y amonio que se producen por la descomposición de la materia orgánica. Estos compuestos son tóxicos para la biota y en algunos casos, como el caso de los nitratos, pueden entrar en un juego peligroso con la hemoglobina y secuestrar el oxígeno. Eso pasa, desafortunadamente, esos nitratos y nitritos y amonio son resultado directo de las descargas de agua residual de origen municipal como todo lo que sale de la industria agropecuaria. Otro de los nutrientes es el fósforo. El fósforo viene, se usaba mucho, ahorita ya se usa un poquito menos, pero mucho en los fertilizantes como en los detergentes que se utilizaban para hacer limpieza. Para cuestiones de cuerpos de agua, si tenemos el caso, por ejemplo, de un cenote abierto donde sí tenemos fitoplancton, eso puede producir que exceso de nitrógeno y fósforo los lleve a esos cenotes a tener lo que se llama la eutrofización. El exceso de nutrientes hace que nuestro fitoplancton se ponga feliz y crezca lo loco y es cuando se ve el agua verde. Esto puede producir que los peces que viven en esa agua se queden con este... se asfixien por el exceso de partículas y por los cambios que va a haber marcados en el contenido de oxígeno del agua. Tenemos los plaguicidas órganoclorados como por ejemplo el DDT, el lindano, el dieldrín, que son contaminantes que son tóxicos para los insectos y cualquier otra cosa se usa para controlar insectos. y pues también tienen toxicidad para todos los demás que son expuestos a eso. También producen alteraciones endócrinas que nos pueden llevar a producir feminización o desarrollar cánceres o alterar el metabolismo de los organismos. Son por estas razones que es necesario un consumo responsable en el agua que consumimos y el cuidado de nuestros almacenes de agua natural. Sí, mira, fíjate que la semana pasada unos amigos y yo visitamos unos zonotes hermosísimos. ¿Pero qué crees? Un amigo bebió agua de ahí y se enfermó muy feo. No manches, qué mal plan. Mira, yo no estoy para decirte ni tú para saberlo, pero la verdad es que igual a mí me pasó lo mismo y me enfermé horrible. Sí, pero ¿a qué se debe esto? ¿Cómo nos afecta la contaminación del agua a nosotros? Vayamos a una pequeña pausa y regresando platicaremos más acerca de eso. Ya estamos de vuelta y como hemos visto la contaminación del agua resulta un problema que cada día se agudiza más. ¿Y por qué no aprendemos un poco más preguntándole a los expertos? Afectar la calidad de agua afecta también a los habitantes del agua, tanto a los habitantes de los cenotes por ejemplo, hay muchas especies a las que les decimos endémicas, es decir, especies que solo existen en ese ecosistema de todo el mundo y Yucatán tiene muchos de estos endemismos y muchos están en el agua, por ejemplo, en las cavernas, en los cenotes, aunque también hay muchas especies de peces, de crustáceos de la región. Por ejemplo, el pulpo también, tenemos un pulpo que solo existe en esta región, Octopus maya. Todas esas especies dependen de la calidad de agua y la presencia de, por ejemplo, medicamentos, hormonas, antibióticos en el agua alteran su funcionamiento, cambian la composición de los microorganismos que viven de manera natural, por ejemplo, el uso de los geles antibacteriales. Después, al final, acabamos lavándonos las manos o las superficies y ellos van al agua y llegan a los ecosistemas y eso también afecta a los pobladores del agua. Los antibióticos, por supuesto, los pesticidas, los metales pesados, afectan el metabolismo y la fisiología de los organismos que habitan en el agua y no solamente aquellos, sino aquellos que consumen alimentos que están en el agua, por ejemplo, las aves que se alimentan de peces, peces que han ingerido pesticidas, que han ingerido microplásticos y se va, digamos, acumulando en los órganos de los organismos dependiendo el nivel de la cadena trófica en el que se encuentran y esos contaminantes se van concentrando en los diferentes eslabones de la cadena trófica y la vemos, pensamos, a lo mejor no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, vienen aves migratorias, se alimentan de peces contaminados, de crustáceos contaminados. Estamos de regreso y como observamos el daño por la contaminación del agua a los ecosistemas y las personas es muchísima. Sí, la verdad es que estoy muy impresionado, pero ¿sabes qué, Nara? Nosotros también podemos hacer cosas para limpiar nuestras aguas. Sí, es verdad, Isra, hay muchos grupos, iniciativas públicas, tanto privadas y agrupaciones que actualmente se dedican a limpiar nuestros cenotes y fuentes de agua para poder ser utilizadas por nosotros y por el ecosistema que nos rodea? Claro, un gran ejemplo es Carla Mugía, que es una ambientalista que se encarga de realizar limpiezas mensuales a playas. Esto es una forma muy importante para demostrarle a la gente que ellos también pueden ser parte de la solución. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que dicen nuestros expertos acerca de este tema? Pues mira, nosotros desde la academia nuestro gran papel en todo esto es proveer información que permita decirles a los tomadores de decisiones señores, esto se puede ir a cuestiones muy serias. Entonces, la producción de datos por medio de la ciencia, datos reales, medibles, con la evidencia, no nada más decir el agua está mal. No, está mal por esto y esto y esto. Estos son los contaminantes. La academia es la que tiene esa posibilidad de decir dónde está el problema y proponer solución. Hay que tener un uso adecuado. Ya les hablé de la parte de no evitemos contaminar el agua disminuyendo la cantidad de... Pues no le vamos a echar cantidades gigantes de champú. Utiliza lo que tienes que utilizar. Esas pequeñas cosas pueden ayudar a la larga. Otra cosa, no voy a ponerme el bloqueador así súper untado y luego me voy a remojar. Deja que se absorba un poquito. Esas son pequeñas contribuciones que uno como ciudadano puede hacer para evitar que se contamine. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cuidado del agua. ¿Qué pasa? Pues si yo ahorro el agua, pues tiene que ver con no voy a... Si tengo alguna fuga en la casa, atenderla. Si me voy a lavar los dientes, no dejo la llave abierta porque aquí en Yucatán todavía no tenemos problemas de desabasto de agua. Con la calidad que nos esté llegando hay agua. Pero pues nosotros queremos agua buena y de calidad, ¿no? Pues lo... O sea, la buena noticia es que podemos, cada uno de nosotros, usar algo a favor de la calidad ambiental, en particular, del agua. y tenemos que hacer acciones personales. Considerar no vertir en la cocina, por ejemplo, los aceites, no tirar a la basura las pilas, no llevar y lanzar al tiradero equipos computacional, electrónicos, electrodomésticos. Ahí, digamos, ya tenemos muchos sitios en el Estado que reciben o que acopian los diferentes tipos de desechos. El PET, los plásticos, el metal. Entonces, desde nuestra casa podemos separar la basura y bien contenedores del PET, dejar el PET. En los contenedores de los aceites, llevar los aceites. No echar los medicamentos en el baño para deshacernos de ellos. También hay sitios donde podemos llevar nuestros medicamentos, por ejemplo, que ya caducaron o que ya no vamos a consumir. No hay que desecharlos porque eso al final va a ir al agua. Y bueno, las grandes industrias tienen que darle un tratamiento adecuado al agua. En dependencia, digamos, del tipo de actividad, eliminar ya sea la porción orgánica o de metales o de pesticidas. Fijarse muy bien si hay pesticidas, pueden ser a lo mejor muy baratos, pero están prohibidos. Entonces, no utilizar en nuestras actividades productivas sustancias químicas que sabemos que ya no están permitidas porque persisten durante muchos años en el medio ambiente y afectan la calidad del agua. Entonces, tratar de no utilizar popotes, bolsas de plástico y reducir todo el aporte que no le permite al sistema de manera natural mitigar, transformar y solucionar. Porque es la carga de los contaminantes, de los residuos, es tal que no lo puede solucionar al medio ambiente. En tener conciencia, no desperdiciar el agua, cambiar a esos productos que especifican que pueden ser biodegradables o más amigables con el ambiente. Y esas pequeñas acciones pienso que van a marcar la diferencia. Oye Ainara, ¿y sabías que este problema es tan grande que incluso ha inspirado varios libros y películas que les recomendamos en la siguiente cápsula? Si te interesa saber más acerca de la crisis del agua, las recomendaciones de la semana son TAPED, película documental de Stephanie Soching que nos habla sobre el peligro del excesivo uso de las botellas PET o de plástico, las cuales no se reciclan, ocasionando un impacto al ambiente. La sed del mundo de Jean-Arthus Bertrand, la cual nos trae un recorrido por los diferentes problemas de la humanidad con el agua alrededor del mundo. Rango, es una divertida película donde un camaleón que quiere ser actor termina perdido en el desierto donde tendrá que enfrentarse a la misteriosa desaparición del agua del pueblo. Mad Max de George Miller, donde nos cuenta sobre un mundo posapocalíptico en el que el poder está concentrado en tener dos recursos, el agua y el combustible. Ya lo saben amigos, hay diferentes fuentes que nos sirven para conocer acerca de la crisis de agua en la que vivimos actualmente. Por supuesto, Yainala, lamentablemente el programa de hoy ha concluido. Sin embargo, si quieren conocer más acerca de los diferentes programas y más información, pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CSYucatán con doble I. No olvides, Isra, que también si te perdiste alguno de nuestros capítulos, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube como arroba ingenio viral. Recuerda, doble M. Ya sin más, esta temporada tendremos muchas sorpresas, mucho conocimiento que queremos viralizar con todos ustedes. Hasta la próxima amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ingenio Viral. ¡Gracias!